¡Qué extraña relación hay siempre entre Rusia y España! Así es, absolutamente. Mira, yo siempre cuento que yo asistí a un curso de doctorado de un ilustrísimo catedrático de Historia, don Jesús Pavón, dedicado a eso, que era fascinante, que no se sabe por qué. Bueno, yo he quitado de la memoria del comunismo 140 páginas dedicadas a esa relación, que es incomprensible pero cierta. En ningún sitio ha gustado más el Quijote, en ningún sitio 20.000 cosas. Bueno, entonces, esto es el capricho español de Rinsky Korsakoff. Bueno, en vez de poner una música de España vengo, de España soy, bueno, pues el capricho español de Rinsky. Esto es para hablar sobre un libro que me llamó mucho la atención. En principio, en fin, lo leí con mucho interés y luego me ha gustado una parte y otra parte no me ha gustado, como pasa en la vida. Mira, el libro se llama España, anatomía de un país extraordinario. Bueno, el autor, Francisco Tapiador, y lo ha publicado Arzalia Ediciones. ¿Qué es lo que primero me llamó la atención? Pues mira, una cosa que, entre mis muchas deficiencias e ignorancias, yo sé muy poca geografía, y lo confieso y lo lamento, y debería saber más y me gustaría saber más. Entonces, aquí lo que plantea es una cosa que es interesantísima. España, desde el punto de vista geográfico. Ah, pues mira qué bien, yo voy a aprender muchas cosas y es verdad. Además, esto es un esfuerzo editorial muy grande, es un libro grueso, 471 páginas, pero además de eso tiene montones de mapas, ilustraciones, planos, dibujos, o sea que es un libro muy trabajado. Muy trabajado. Esto es una editorial Arzalia que ya publicó, si os acordáis, El viaje al corazón de España de Fernando García de Cortázar. Sí, señor, hace unos meses. Una intención, un poquito más, yo creo, una intención muy clara, vamos de, oye, vamos a conocer nuestro país, naturalmente. Entonces, este señor, el autor es catedrático de geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha, y lo que nos habla al comienzo, oye, pues yo estoy totalmente de acuerdo, que lo que quiere es ayudarnos a mirar España con datos seguros, ciertos, al margen de, en fin, ideas, ideologías. Bueno, pues muy bien. El libro tiene tres partes. La primera sobre el medio ambiente, la segunda sobre la gente, y la tercera, diagnóstico. Un resumo con mi sutileza habitual. La primera me ha gustado, el medio ambiente, la segunda la gente no me ha gustado, y el diagnóstico, pues a medias. A medias. Como es natural, como es lógico. La primera parte, oye, pues es interesantísimo. O sea, que lo que él sabe, que es de geografía, bien. Pues naturalmente, perdón. Ya llega ya la sociología aplicada. Bueno, pues cuántas, yo creo que lo dijo Ortega, o se le atribuye, la gran revolución en España sería que cada uno hablara de lo que sabe. Exactamente. Imagínate lo que sería eso. Pues la primera parte, datos geográficos, hombre, otra gente dirá, pues yo ya me lo sabía, bueno, y unas cosas me las sé, otras no. Bueno, este es un especialista en pluviometría, en lluvias, que eso parece que te lo sabes y no te lo sabes. No, no, bueno, hay tantas cosas que yo no sé. Bueno, el resumen dice que España es un continente en miniatura, con un relieve muy variado, una riqueza grande, huerta, vid, olivos, también que la llamaban país de metales. ¿Verdad? Antiguamente, porque el mercurio de Almadén, etc. De hecho, la primera civilización viene por ahí. Por ahí, claro. Bueno, que hay dos climas, la España húmeda y la seca, que tenemos un, en fin, el sol, una fuente de energía estupenda. Las costas, que es tremendo, 7.800 kilómetros de costa, y una cosa que yo no sabía, claro, como tantas, que el 40% de la población vive al borde del mar, en España, el 40%. Ahora, antes era el 8, el 10. Bueno. Es que ha cambiado la gran expansión siempre de San Mar. Otra cosa que yo no sabía, tenemos bosques más ricos y variados que los de Irlanda y Noruega. Hay una cantidad de posibilidades ahí, parques naturales. Hombre, yo también, cada uno, pues, sabe de alguna cosilla. A mí me llama la atención que, hablando de animales, pues, típicos españoles, bueno, habla de muchos murciélagos, muchas comadrejas, y no habla del toro. Bueno, pues, resulta que el toro, me parece que es algo... El toro con el ecosistema de las dehesas. Que es un invento español, que es una creación española. Pero que eso es importantísimo también para la economía y la ecología. Para todo. Bueno, ¿qué es lo que no me gusta de la segunda parte? Bueno, pues, cosas que son, en fin, ideología. Claro que esto no son datos. Que España, bueno, es uno de los países mejores en el respeto a los derechos humanos, pero no se ha explicado bien. Bueno, en el País Vasco, de hecho, no se ha explicado nada. Ah, bueno. En Cataluña tampoco se explica. Es más, te lo explican y no te lo crees. Que la educación superior española es una de las mejores del mundo. Hombre. Desde que se retiró Gila, este es uno de los mejores. Hombre, bueno. Qué bueno. En fin, quizá lo ha sido, pero bueno. Y los problemas que hay... Bueno, no dice nada en absoluto hablando de la gente y de estos temas que se entra en ellos. Podría no haber entrado. Ni una palabra sobre la enseñanza de la lengua española. Pues claro, la lengua española, pues, es una riqueza. Es la... Es esencial. Una realidad básica. Es esencial. Y hay unos problemas en la enseñanza. Es más, si podemos hablar de España, es por eso. Pues claro. Le dedica a los problemas, por decirlo suavemente, de Cataluña, exactamente nueve líneas. Será de allí. Y tres líneas, ¿no? No. Bueno, tres líneas sobre la prensa y la edición como formas de ocio. Bueno, luego llegamos... O sea, que si se hubiera ahorrado lo que antiguamente llamaban geografía humana, hubiera mejorado mucho. Hubiera mejorado mucho. Y en el diagnóstico, pues mira, que es un país grande por el tamaño y la variedad. Hombre, la variedad, sí. El tamaño yo creo que es discutible. Sí, al lado de la estadía. Que la educación está entre las mejores del mundo. No. Discutible. Y que una cosa maravillosa es la solidaridad entre las regiones que puede servir de ejemplo. ¡Hombre! Ese es muy bueno. Eso ya, bueno, puede salir a Areval o a contar esto. En fin. En definitiva, valoración. Muy interesantes los datos geográficos, que es lo que él sabe. Y además será lo que yo ignoro más. Y me interesa mucho. Pero luego hay una cosa que es una presunta objetividad. Que eso es muy ponerse como científico, como inglés, como así. Bueno, vamos a hablar. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Bueno, vamos a ver lo que es. Yo hablo solo de... Claro, la objetividad. La equidistancia entre la nada y el algo. Bueno, una renuncia absoluta a denunciar los culpables políticos de los problemas que hay. Y un vago ideal de una tercera España, demasiado buenismo. Bueno, yo creo que si se va más allá de los datos geográficos, pues es inevitable ver cosas que hay. Hay problemas. Y esos problemas, pues... Pues sí. Pues alguien tiene la culpa de ellos. Pues sí, señor. Y los estamos viviendo cada día. Entonces, como... Para la primera parte, bien. La parte geográfica, pura. Ya. Sí, a mí eso me parece. Otros opinarán de otra manera. Pero vamos, sobre todo es que es muy distinto. Hay que distinguir. Ahora doy datos. Muy bien. Y ahora opino. Bien. Y ahora discutimos. Y claro, lo discutible, bueno, pues hay cosas que a mí me han gustado menos. El libro es de Francisco Tapiador. Se llama España, anatomía de un país extraordinario. Agradezco lo que tiene esto de invocación patriótica. Oye, que por supuesto, que es un país con muchísimas posibilidades. Extraordinario. Extraordinario. Con gente que manda muy ordinaria. Por decirlo muy, muy suavemente. Muy suavemente, sí. Bueno, que no se nos olvide, eh. Dive Colforte. Para el colesterol. Porque estamos en estas señaladas fechas donde no hay dulce que no aparezca en el horizonte. Y otras cosas. Bueno, dos pastillitas de Bicolforte, con medio vasito de agua, a dormir. Y te va limpiando las arterias que se van tupiendo durante el día. Hasta mañana a las seis. Pásenlo bien. Feliz Navidad. Es Radio.